En la reunión de gabinete legal y ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que en materia económica Chiapas está creciendo y recuperando empleos, incluso a niveles mayores que antes de la pandemia. Asimismo subrayo que el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo fue el que más creció en 13 años y de acuerdo con las estadísticas del 28 de este mes, que está por concluir, superó el 110% de movilidad de pasajeros en comparación con el mejor año que fue 2019. Estamos creciendo en todos los sentidos. Chiapas ha recuperado empleos, mucho más empleos que antes que la pandemia, que en el 2019, que fue nuestro mejor referente de empleos formales en la historia de salud. Vamos bien, si así lo dictaminaran el Consejo Nacional de Salud, nosotros podríamos establecer ya esta enfermedad provocada por el COVID-19 de la pandemia mundial como un asunto endémico. Pero hay que esperar. No sabemos las reacciones por estos brotes que todavía se están dando en algunos países. En la reunión con sus funcionarios, cosa que hace cada mes, el mandatario destacó lo que en materia de salud se ha hecho, sobre todo en atención a la pandemia, lo cual mantiene a Chiapas en semáforo verde. Con la información de la Crónica Chiapaneca, soy Dani Flores Meneses.